Vamos a recordar hasta dónde habíamos alcanzado a ver. Habíamos llegado hasta la parte de hidruros, particularmente hasta hidruros no metálicos, que era la combinación entre no metales de la tabla periódica y el hidrógeno, donde el hidrógeno utiliza un estado de oxidación más uno. Por lo tanto, el no metal utiliza el único estado de oxidación que tiene no disponible de acuerdo al elemento al cual estemos haciendo referencia. Habíamos visto fórmula molecular y ecuación de formación, que esto en general lo trabajamos para los óxidos también y para los hidruros metálicos. Y habíamos visto que en el caso de los hidruros no metálicos tenemos algún agregado y que es que hay varios de los hidruros no metálicos que tienen nombres particulares, que son los que nosotros acostumbramos a darles en general los más utilizados, que no se condicen necesariamente ni con la nomenclatura tradicional ni con la IUPAC. Habíamos visto la clase pasada que si bien ustedes no están obligados a utilizar estos nombres, sí, lo más probable que suceda es que cuando nosotros hagamos referencia a estos hidruros no metálicos, utilicemos el nombre más usado en lugar de usar la tradicional o la IUPAC. Entonces, si bien ustedes pueden nombrarlo por tradicional o IUPAC, si así lo desean, necesitan sí estar al tanto de cuáles son estos nombres más utilizados. Por acá me preguntan, en una página nombraban a hidrógeno 2-azufre, o sea, sulfuro de hidrógeno, como sulfuro de hidrógeno, quería saber si está bien esta forma o no. Sí, está perfecta, sulfuro de hidrógeno. Sería, ¿qué podemos decir? Una combinación de alguna manera entre, fíjense lo que tenemos acá, entre una nomenclatura tradicional donde utilizamos la raíz del nombre, del no metal, terminación uro, y hidrógeno, como en el caso del sulfuro de hidrógeno, no sé si es justo o bueno, no es justo o uno de los que tenemos acá. A ver si lo podemos ver acá al costado. No, tampoco. Pero bueno, nos queda hidrógeno 2-azufre, como ahí ustedes pueden ver en el chat, o sea que tenemos dos hidrógenos en la molécula, por lo tanto, utilizamos un prefijo para indicar la cantidad de hidrógenos, que por ahí es en realidad lo que tenemos tendencia a hacer en el caso de la IUPAC. Si ustedes se fijan acá, el resumen de la nomenclatura. Entonces, es de alguna manera una especie de mezcla entre una nomenclatura y la otra. No habría problema. Con el tema de las nomenclaturas, muchas veces me preguntan por ahí los nombres que utilizamos o alguna nomenclatura que ustedes pueden llegar a encontrar en un libro o en una página como este caso, no se ajusta exactamente a las reglas de la nomenclatura tradicional o la IUPAC o la numeral de stock. Eso no significa que la nomenclatura sea incorrecta. Ustedes, yo creo que la mejor regla que pueden tener presente es la siguiente. Si ustedes escriben un nombre o hacen referencia a un determinado compuesto con un nombre en particular, siempre y cuando ese nombre no permita ninguna ambigüedad, es decir, que la persona que lo está leyendo no tenga confusión, sino que sepa exactamente a qué compuesto ustedes están refiriendo cuando están diciendo ese nombre, entonces, en general, la nomenclatura se considera correcta. Por más que podamos llegar a tener por ahí alguna mezcla entre las distintas nomenclaturas que estamos teniendo o que estamos viendo nosotros particularmente ahora, ¿sí? Pero me parece que esa es una buena regla como para que ustedes la tengan presente. Bien, ¿por qué volvemos sobre el tema de los hidruros no metálicos? Porque lo que vamos a ver ahora, que son los hidrácidos, están directamente relacionados con este tipo de hidruros. ¿Qué son los hidrácidos? Los hidrácidos no son otra cosa que hidruros no metálicos, donde existe un cambio en el estado de agregación, ¿sí? Fíjense que está resaltado acá en la filmina. ¿A qué me refiero con esto? Los hidruros no metálicos que nosotros hemos visto en la filmina anterior, en su gran mayoría, ¿sí? Estos que están acá, y los hidruros, por ejemplo, de los halógenos, está floruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, son en general compuestos gaseosos a temperatura y presión ambiente. ¿Nosotros qué podemos hacer? Algunos de los hidruros no metálicos, porque no todos hacen esto, los podemos a esos gases tomar en el laboratorio y hacerlos burbujear en agua, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el sistema en la esquina superior derecha de la filmina, donde tenemos el ejemplo en particular para el cloruro de hidrógeno. Fíjense que está referenciado como un gas. Nosotros lo hacemos ingresar, ¿sí? Por un pequeño cañito y lo hacemos burbujear en un recipiente con agua destilada, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Acá, ¿por qué el cañito tiene esta terminación en particular, que se llama terminación de embudo invertido, que es lo que ustedes están viendo acá abajo? Es simplemente una cuestión de cómo tenemos que armar el sistema para que cuando nosotros hacemos burbujear el gas, el agua no retorne a través del tubito, ¿sí? Este arreglo que tenemos acá en forma de embudo invertido justamente nos permite mantener el agua alejada del retorno, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros? De repente pasamos de tener cloruro de hidrógeno gas a tener cloruro de hidrógeno en estado acoso. Fíjense cómo cambia el estado de agregación. Esto que nosotros generamos acá, por supuesto, no es cloruro de hidrógeno puro, sino que es cloruro de hidrógeno en agua y va a cambiar necesariamente su nombre porque ya no estamos haciendo referencia a el mismo tipo de compuesto. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar ácido clorhídrico. ¿Por qué utilizamos la palabra ácido? Por una cuestión de que la solución que se va a estar generando en este recipiente es una solución aguosa que va a tener propiedades ácidas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero para el que tiene una idea respecto del tema, queremos decir que tenemos entonces una solución o que generamos una solución con un pH inferior a 7, ¿sí? Entonces, es por eso que lo que nosotros conocíamos como cloruro de hidrógeno, que era el gas, ahora pasa a llamarse ácido clorhídrico. Antes de ir al chat, que veo que hay una preguntita, quiero cerrar con esta idea, esta parte, que recordemos que no cualquier hidruro no metálico es capaz de generar un hidrácido en solución aguosa. ¿Quiénes lo van a hacer? Fíjense que está en la tablita, acá a la derecha, básicamente todos los aluros no metálicos que correspondan a los halógenos y los aluros no metálicos de los elementos del grupo 16, está exceptuando el oxígeno. Fíjense que todos llevan el mismo nombre, va a estar formado por la palabra ácido, fíjense que acá está el resumen de la nomenclatura, la raíz del nombre del no metal y la terminación hídrico que naturalmente implica que ahora el compuesto tiene un estado de oxidación, que es acuoso o corresponde con un estado de oxidación acuoso y ya no es más un gas. Bien, acá Emilio me pregunta si no se especifica el estado de agregación, deducimos que si es o no es un hidrácido. La respuesta, la pregunta está excelente, Emilio, y te digo por qué. ¿Por qué? Porque siempre, si nosotros queremos diferenciar uno del otro, le vamos, vamos a tener que poner cuál es el estado de agregación, ¿está? Si yo voy a hablar del compuesto hidrógeno cloro, tengo que decir si estoy hablando de un gas o tengo que decir si el estado es acuoso. Esa es la forma en la que ustedes van a poder diferenciar exactamente a qué compuesto estamos haciendo referencia. Por supuesto que a veces se pueden llegar a encontrar en la guía de seminarios con algún ejercicio donde no esté puesto el estado de agregación. Tendría que estar puesto, esa es la verdad, pero puede ser que no esté. Y bueno, tal vez de el contexto del ejercicio ustedes pueden deducir que estamos hablando, por ejemplo, de un líquido y no de un gas. Entonces, en ese caso sabrán que hidrógeno cloro se refiere a ácido clorhídrico y no a cloruro de hidrógeno. Pero la respuesta en realidad es que el estado de agregación debería estar siempre aclarado y si no, de lo contrario, el nombre o la nomenclatura utilizada va a diferenciar uno del otro. Si estamos hablando de cloruro de hidrógeno, entonces estaremos haciendo referencia al hidrúro no metálico, o sea, al gas. Y si nos hablan de ácido clorhídrico, estaremos haciendo referencia al hidrácido correspondiente. ¿Por qué destaco la pregunta como una pregunta interesante? Porque muchas veces sucede en los exámenes parciales cuando nosotros tomamos nomenclatura. Ponemos la fórmula, por ejemplo, hidrógeno cloro y le ponemos el estado de agregación entre paréntesis. El estado de agregación ahí es la clave para que ustedes sepan si tienen que llamarlo cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Entonces, si es gas, irán por el hidrúro no metálico y si es acoso, irán por el hidrácido. ¿Por qué lo recalco? Por una cuestión de que muchas veces pasan sin querer por alto el estado de agregación y se confunden justamente en la nomenclatura e incluso en la función química. Porque cuando es cloruro de hidrógeno, cuando es gaseoso, tendremos que clasificarlo como un hidruro, perdón, no metálico y cuando es aguoso, que hacemos referencia al hidrácido, tenemos que obligatoriamente clasificarlo como un hidrácido. Por acá me preguntan si todos los hidrácidos se disocian. Bien, vamos hacia esa parte entonces. Antes de la aclaración con respecto al tema de disociación, terminamos acá. Lo único que quiero mostrarle es que la fórmula molecular es exactamente la misma que nosotros habíamos visto para el hidrúro no metálico correspondiente. Fíjense que el hidrógeno está trabajando con un estado de oxidación más uno, el bromo con el único estado de oxidación negativo que tiene, que es menos uno. Hacemos el cruce de los estados de oxidación, por supuesto, el subíndice uno no se pone y nos queda como resultado la fórmula molecular, que fíjense que la diferencia es la aclaración del estado de agregación. ¿Cómo hacemos para la ecuación de formación? Para la ecuación de formación, la formación del hidrúro no metálico es la misma que vimos hacia el final de la clase pasada, es decir, el no metal más hidrógeno gas que nos da como resultado el hidrúro no metálico. Ahora, en el caso del hidrúro no metálico, es indispensable aclarar que es un gas. ¿Y cómo hacemos para formar el hidrácido si básicamente es la misma fórmula? Bueno, lo único que hacemos entonces es al hidrúro no metálico hacer la referencia de que lo colocamos en agua líquida y nos da como resultado el hidrácido. Si lo vemos con fórmula, el resultado será este. Fíjense que sobre la flecha aclaramos que esto ahora pasa a estar en disolución y por eso la fórmula es la misma, pero cambia el estado de agregación correspondiente. ¿Sí? Otra cosa que quiero que noten antes de que pasemos a hablar de los iones es que los hidrácidos los nombramos solamente por nomenclatura tradicional, que es la que se acostumbra utilizar para este tipo de compuestos. ¿De qué se trata la disociación? La disociación es la ecuación química que nosotros podemos plantear para ciertos compuestos, no para todos. Fíjense que los hidrácidos son los primeros en los cuales hablamos de disociación. Y en esta ecuación química lo que nosotros hacemos es de alguna manera partir, ¿sí? De lo que vendría a ser nuestro compuesto y cuando se coloca ese compuesto en disolución, lo que vamos a obtener como resultado son los guiones que están formando parte de ese compuesto. ¿Por qué no todos los compuestos van a tener este tipo de comportamiento? Porque depende esencialmente de la estructura y la naturaleza del compuesto al que nosotros estemos, al que nosotros estemos trabajando, con el que nosotros trabajemos. Por ejemplo, para la parte de óxidos básicos y óxidos ácidos, esto no lo vimos, ¿sí? Porque la disociación no se da, porque los óxidos en general, ¿sí? Son sólidos que tienen una estructura donde nosotros, si bien podemos identificar aniones y cationes, cuando los colocamos en disolución, normalmente no tenemos que un ion se va por un lado y el otro se va por el otro, es decir, anión por un lado y cation por el otro. Entonces, depende sí o sí de la estructura y del compuesto del cual nosotros estemos hablando si vamos a disociar o no. Puntualmente, ¿para quiénes vamos a poder plantear disociación? Para todo lo que sea ácidos, ya sea hidrácidos como en este caso, u oxoácidos que son los que vamos a ver posteriormente. Para los hidróxidos, que ya los vamos a ver dentro de un ratito, también podemos plantear disociación. Y por último, para todo lo que sea sales, ¿está? Que lo vamos a ver hacia el final de la clase. En ese tipo de compuestos, nosotros si los colocamos en disolución, el cation se va por un lado, el anión se va por el otro y entonces nosotros podemos generar una ecuación de disociación como corresponde. Bien, por acá me preguntaban entonces hace un ratito si todos los hidrácidos se disocian. La respuesta es sí. Algunos se van a disociar más, otros se van a disociar menos. El porcentaje, ¿sí? Que se vaya a disociar un hidrácido y el hecho de que se disocie completo o no tiene que ver con una cuestión de la fortaleza, ¿sí? La fuerza del ácido en solución, que va a ser un tema que lo tratemos cuando trabajemos ácido base, ¿está? Pero al margen de eso, para todos los hidrácidos podemos plantear disociación. Por acá Lucía preguntaba si este tema de la disociación tiene que ver con la cantidad de cargas que se intercambian. Bien, ahora vemos qué pasa con el tema de las cargas, que es lo que pregunta Lucía. Fíjense, nosotros tenemos ácido bromídrico, ¿está? El ácido bromídrico está formado por un anión, ¿sí? Que es el que lleva el estado de oxidación negativo. Un catión, que es el que lleva el estado de oxidación positivo. Cuando nosotros planteamos la disociación, el catión se va por su lado, el anión se va por el otro. ¿Está? Por supuesto, el estado de oxidación que tenga cada una de las especies va a determinar la carga que tenga el catión y el anión. Y en función de las cargas de cada uno de los iones, vamos a generar un balanceo adecuado para la ecuación de disociación. En este caso, la ecuación de disociación es bien sencilla. Ya fíjense que el protón, que es el hidrógeno con carga positiva, es el catión que se va por un lado, mientras que el anión, que en este caso asume el nombre de anión bromuro, es el que se lleva la carga negativa y se va por el otro. Fíjense que acá, a pesar de que esta ecuación es muy sencilla, yo ya les he puesto la marca de que es indispensable que ustedes en este tipo de ecuación balanceen tanto las masas como las cargas. Entonces, para balancear las masas, recordemos que contábamos la cantidad de átomos de cada elemento a un lado y al otro de la ecuación. Un bromo, un bromo. Un hidrógeno, un hidrógeno. Y para el balanceo de las cargas, fíjense yo, el reactivo que tengo es un compuesto neutro. Entonces, del lado de los productos, el total de mi carga tiene que ser cero. Tenemos una carga positiva y una carga negativa que se anulan entre ellas y tenemos cero de un lado y cero del otro. Como les decía, esta ecuación es muy sencilla. Ya vamos a ver algún caso un poquito más complicado en las familias de compuestos posteriores donde vamos a poder referenciar el tema del balanceo nuevamente. Antes de ver el chat, cierro entonces ya con estas últimas ideas. Por un lado, fíjense que está marcado acá el tema de las soluciones ácidas. Recuerden que acá vimos anteriormente que no todos los hidruros no metálicos son capaces de generar soluciones ácidas cuando están disueltos. O sea, no todos son capaces de ser clasificados como hidrácidos. Aquellos que son clasificados como hidrácidos es justamente porque en solución se disocian liberando protones al medio, que es lo que a nosotros nos permite clasificar la solución como una solución con carácter ácido, es decir, con pH bajo. La última de las aclaraciones es, fíjense que nosotros hemos hablado ahora de cómo ponerle el nombre también a los aniones en este caso, que son los que hemos introducido a partir de ver el tema de disociación. ¿Cómo vamos a ponerle el nombre a estos aniones? Acá tienen el resumen por nomenclatura tradicional a la derecha. Vamos a utilizar la palabra anión, la raíz del nombre del nometal y la terminación uro para todo lo que sean aniones que provienen de disociación de hidrácidos. Entonces, en este caso, el anión será anión bromuro. De esa manera, si ustedes plantean la disociación para el resto de los hidrácidos, pueden encontrarse con el anión floruro, el cloruro, el yoduro, sulfuro y así sucesivamente. ¿Estamos? Por acá Catalina me pregunta, en el caso del manganeso, ¿qué estado de oxidación deberíamos usar en el caso del bromuro manganoso? Acá, Catalina, vos ya me estás preguntando si es bromuro manganoso por una sal. ¿Está por una sal aloidea o una sal que proviene de una combinación de un hidróxido con un hidrácido? Te pido que me reiteres la pregunta cuando llegamos más hacia el final de la clase que estamos viendo justo ese tema. No te la respondo ahora como para no adelantarme y por ahí confundir. Lucas me pregunta cómo saber cuál es el anión y cuál es el catión. Acá, Lucas, es clave que vos sepas los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Hay dos cosas que tenés que tener presente. Por un lado, el tema de los estados de oxidación, que era lo que veíamos recién. Y por el otro, que el tema de los hidrácidos son compuestos muy sencillos. Entonces, fíjate que vos acá tenés solamente un catión y un anión, donde ambos son monoatómicos. O sea, son especies que están formadas, cada una de ellas, por un solo átomo de un solo elemento. O sea que aquel elemento que tenga el estado de oxidación positivo será el catión. Y aquel que tenga el estado de oxidación negativo será el anión. ¿Siempre se respeta esto? La verdad es que no. Cuando ya veamos el tema de los oxoácidos, por ejemplo, ahí vas a ver que cuando nosotros tenemos un anión o un catión, en el caso de los oxoácidos va a ser particularmente el anión, ya un anión que no sea monoatómico, como en este caso, donde solamente tenemos bromuro, sino que también tenemos algún otro elemento, dando vuelta, entonces no solamente vamos a tener que ver el estado de oxidación, sino que vamos a tener que hacer una pequeña cuenta, ¿sí? Utilizando los estados de oxidación y los subíndices de los elementos en la fórmula, como para saber realmente cuál es la especie que está llevando la carga positiva y cuál lleva la carga negativa. Cuando lleguemos a ese punto, voy a volver a hacer referencia a tu pregunta. Pero en el caso de los hidrácidos, para contestarte puntualmente sobre, esto, al ser el compuesto muy sencillo y estar formado por un catión o un anión monoatómicos, el que lleva el estado de oxidación positivo es el catión y el que lleva el estado de oxidación negativo es el anión, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta que no siempre es todo tan fácil, ¿está? Veamos qué pasa entonces con los hidróxidos. Hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento trabajamos tanto con metales como no metales, agregamos a cada uno de ellos oxígenos, oxígeno, perdón, y formamos óxidos básicos y óxidos ácidos, compuestos binarios. También, tanto al metal como al no metal, agregamos hidrógeno y formamos hidrúro metálico e hidrúro no metálico, también compuestos binarios, ¿sí? Para el caso de los hidrúros no metálicos, vimos la situación especial que se presenta para algunos de ellos recién, que es el tema de los hidróxidos. Ahora, cuando comenzamos a hablar de los hidróxidos, empezamos a hacer un poquito más complejo todo el tema de la formación de los compuestos. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de compuestos ternarios y dejamos atrás por un ratito los compuestos binarios. Recordemos que cuando hacemos referencia a compuestos ternarios, estamos hablando de compuestos que están formados por átomos de, ya no dos elementos distintos, sino que tres elementos diferentes, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar los hidróxidos? Atención acá, los hidróxidos los generamos partiendo de óxidos básicos. Los hidróxidos es una cuestión que solamente lo hacen los óxidos básicos y nada más. Y para poder formarlos, vamos a los óxidos básicos a agregarles agua, ¿sí? Fíjense en las fórmulas moleculares como para que el que no se acuerda mucho de este tema recuerde un poquito cómo estaban formados los hidróxidos. Los hidróxidos están formados por el metal, ¿sí? ¿Que de dónde va a venir del metal? Va a venir del óxido básico del cual nosotros partimos, ¿sí? Y además del metal, ¿qué vamos a tener? Entre paréntesis, vamos a introducir un anión en particular que se conoce con el nombre de anión oxidrilo. El anión oxidrilo, fíjense que es un anión poliatómico, ¿sí? Que era un poco de lo que hablábamos recién. Es un anión que está formado por átomos de dos elementos. Tenemos un oxígeno y un hidrógeno. Y fíjense que el anión oxidrilo acá, yo les puse, recuerden siempre que tiene una carga igual a menos uno. Noten que acá estamos hablando de carga porque estamos hablando de anión, es decir, de una especie con carga negativa. O sea, yo ya acá no digo estado de oxidación, sino que directamente digo carga menos uno. ¿De dónde proviene el anión oxidrilo? La forma más sencilla de ver de dónde sale es partir de una molécula de agua. Esta es la estructura de Lewis de una molécula de agua que la vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a la unidad número 3. Pero fíjense, tenemos un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno y tenemos compartición de electrones porque el agua es una molécula covalente. ¿Qué va a pasar en esta molécula de agua? Para que se genere un anión oxidrilo, se va a producir la ruptura de uno de los enlaces que tenemos entre el hidrógeno y uno de los hidrógenos y el oxígeno. Por ejemplo, este que tenemos acá. Esta ruptura puede darse de dos maneras. Puede darse de forma tal de que cada uno de los átomos, de los átomos sí, se lleve un electrón, sí, que tenía compartido. O puede darse la ruptura de forma tal que uno de los átomos se queda con ambos electrones que tenía compartidos originalmente. Y esta en particular es la ruptura que nosotros tenemos señalizado acá. Fíjense que yo marqué dos arcos de manera tal que ustedes recuerden que la ruptura que se está dando en el enlace implica que los dos electrones compartidos se los lleva el oxígeno. ¿Qué va a pasar entonces? Fíjense, nos va a quedar un hidrógeno que como perdió un electrón tiene una carga positiva y esto es lo que nosotros conocemos como protón. Y nos va a quedar oxígeno y el otro hidrógeno, sí, por otro lado, que como este anión que tenemos acá se llevó el otro electrón o el electrón extra que estaba compartido en el enlace, se genera justamente una carga negativa que es la que le corresponde. Y de esa manera nosotros obtenemos como resultado el anión oxidrilo. Este anión oxidrilo es entonces el que junto con el metal que proviene del óxido básico nos va a formar lo que vendría a ser el hidróxido. Fíjense que el metal lleva el estado de oxidación positivo, por eso lo ponemos hacia la izquierda, y el anión oxidrilo lleva la carga negativa, por eso lo ponemos hacia la derecha. La cantidad de aniones oxidrilo que nosotros vamos a tener en la fórmula va a depender exclusivamente del estado de oxidación del metal. ¿Por qué digo esto? Fíjense en el caso del níquel, que era lo que veníamos trabajando el martes, el níquel, recordemos, tenía dos estados de oxidación disponibles, más 2 y más 3. Entonces, si lo hacemos trabajar con el estado de oxidación más 2, tenemos más 2 que se va a cruzar hacia el lado de los oxidrilos, y el oxidrilo, recordemos que aporta una carga de menos 1 que se cruza hacia el lado del metal. Como el oxidrilo siempre tiene una carga de menos 1, entonces en los hidróxidos el metal siempre va a llevar un subíndice de 1, y no podemos tener otra opción que no sea esa. Mientras que la cantidad de oxidrilos depende solamente entonces del estado de oxidación con el cual trabaja el metal. Fíjense que acá, si nosotros acá de estado de oxidación lo multiplicamos por el subíndice correspondiente, obtenemos una carga igual a 0, que es la que se corresponde justamente con el compuesto neutro, el hidróxido en este caso, que nosotros estamos formando. Una aclaración con respecto a la carga del oxidrilo, que no la mencioné en este caso. Voy a agregar texto como para que lo puedan ver. Fíjense el oxidrilo. Como nosotros sabemos que tiene carga menos 1, además de conocer que proviene de una molécula de agua y que un hidrógeno perdió un electrón y el oxidrilo ganó un electrón. Además de deducirlo desde la ecuación como hicimos recién, también podemos deducirlo a partir de los estados de oxidación. Lo que nosotros sabemos es que en el agua, como en la gran mayoría de los compuestos que no sean peróxidos y superóxidos, el oxígeno trabaja con un estado de oxidación menos 2. Eso quiere decir que el hidrógeno está con un estado de oxidación más 1. Si nosotros sumamos menos 2 más 1, el resultado va a ser menos 1, que es igual entonces a la carga que tiene el anión oxidrilo. Y esa es la forma en la que nosotros, por ejemplo, podemos deducir la carga de una especie aniónica que sea poliatómica, como hablábamos hace un ratito. ¿Cómo le vamos a poner el nombre a esto? Por nomenclatura tradicional, fíjense que nuevamente, ya que en el caso de los hidróxidos estamos hablando de compuestos ternarios. Si ustedes recuerdan lo que yo les mencioné el martes, ya para compuestos ternarios por ahí la IUPAC no resulta tan cómoda, entonces solamente hablamos de nomenclatura tradicional. Como tenemos el resumen acá a la derecha, vamos a poner la palabra hidróxido. La preposición de puede estar o no, dependiendo si el metal tiene uno o dos estados de oxidación. La raíz del nombre del metal y la terminación oso-ico. En este caso, el níquel tiene dos estados de oxidación y trabaja con el más pequeño de los dos, por lo tanto el nombre será hidróxido níqueloso. De manera similar, podemos formar el hidróxido níquelico, que es cuando el níquel está trabajando con el estado de oxidación más tres. Fíjense cómo cambia el número de oxidrilos en la fórmula. Y para el hidróxido de magnesio, como el magnesio tiene solamente un estado de oxidación disponible, en este caso más dos, generamos una fórmula que es la misma fórmula molecular, o sea, los mismos subíndices que para el caso del níquel. Nada más que fíjense el nombre, es hidróxido de magnesio. Recuerden, no utilizamos sufijos, porque hay solo un estado de oxidación disponible. Decíamos hace un ratito que para este tipo de compuestos podemos plantear la disociación también. Antes de ver el tema de la disociación, vamos a ver qué pasa con la ecuación de formación, como hicimos para los compuestos anteriores. Entonces, recordemos que para obtener hidróxidos sumamos óxidos básicos más agua. Entonces, por ejemplo, para el caso del hidróxido de magnesio, vamos a hacer óxido de magnesio más agua, que nos da como resultado el hidróxido. Balanceamos un magnesio, un magnesio, dos oxígenos, dos oxígenos. Recuerden, cuidado con el subíndice este que está acá fuera del paréntesis. Si está fuera del paréntesis, implica que este subíndice está afectando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Entonces, tenemos que hacer una especie de distributiva. Recuerden ese tema para el balanceo. Esta notación que tenemos acá es como si dijéramos que tenemos dos oxígenos y dos hidrógenos. Dos hidrógenos a la izquierda y dos hidrógenos a la derecha. O sea que, simple, la ecuación balanceada queda mol a mol. ¿Qué pasa con la disociación? Para la disociación, entonces, partimos de, en este caso, el hidróxido de magnesio. Y recordemos, entonces, un poco cómo se formaban los hidrógenos, perdón, los hidróxidos. El metal, fíjense, es el que lleva el estado de oxidación positivo y va a generar como resultado el catión, que en este caso es un catión monoatómico. ¿Cuál será su carga? La carga se corresponde directamente con el estado de oxidación porque el catión está formado solamente por un átomo de un elemento. ¿Qué pasa con el anión? El anión, recordemos, entonces, que para todos los hidróxidos es el anión oxidrilo, cuya carga es una sola carga negativa. Y ya explicamos de dónde venía. Cuidado con las disociaciones. Balanceamos masa y carga. Acá tenemos un magnesio, un magnesio, dos oxígenos, dos oxígenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Recuerden que este coeficiente estequiométrico afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Y fíjense qué pasa con las cargas. A la izquierda, el compuesto es neutro, o sea que la carga es cero. Y a la derecha tenemos un magnesio con dos cargas positivas. Y cuidado acá, el coeficiente estequiométrico afecta también la carga. Entonces, dos por una carga negativa me da como resultado dos cargas negativas, que sumadas a las dos cargas positivas nos deja cero a la derecha igual que a la izquierda. ¿Sí? Tengo unas dudas en el chat. Por acá Javier me pregunta si se tratara de otro metal con más de un estado de oxidación, ¿cómo denominaría el catión? Perfecto, ahora lo vemos. Y Lucía, al balancear las masas solas, se balancean las cargas. Debería. Si las masas están correctas, en este tipo de ecuaciones, no digo que suceden todas, si la masa está bien balanceada, la carga debería quedar balanceada. ¿Sí? Ahora, es algo que ustedes siempre deben chequear. No lo den por sentado, siempre revísenlo. Exacto, como una comprobación. Perfecto. ¿Qué me preguntaba Javier? Javier me preguntaba particularmente por el nombre de los cationes. Queda menos de un minutito. Ya saben que cuando se cortan, retomamos con los mismos datos de reunión. ¿Sí? El nombre para el catión, simplemente colocamos la palabra catión, el nombre del metal y la terminación oso o ico según lo requiera. En este caso, el magnesio tiene un solo estado de oxidación, o sea que le llamamos catión magnesio, pero para el níquel, por ejemplo, será catión níquel oso o catión níquélico, dependiendo la situación. ¿Sí? Nomenclatura tradicional en ambos casos. La última aclaración es, fíjense que a diferencia de los hidrácidos, acá los hidróxidos liberan oxidrilos al medio y la liberación de oxidrilos no permite clasificar las soluciones como soluciones básicas. Decíamos entonces que a diferencia de los hidrácidos que recuerden que liberaban protones al medio, los hidróxidos frente a la disociación en solución acuosa liberan oxidrilos. Los oxidrilos tienen carga negativa y hacen que la solución, ya vamos a ver, tome un pH que sea mayor a 7, o sea que hacen que la solución sea básica. ¿Sí? Esto es como para ir familiarizándonos un poquito con cuáles son los efectos de que distintos tipos de especies se liberen al medio, pero no es más que para eso, ¿sí? Por el momento no vamos a estar trabajando específicamente con estos conceptos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo sobre los hidróxidos que quieren preguntar? El tema del nombre del catión, recuerden entonces que tienen acá el resumen para la nomenclatura tradicional. Lo dije un poquito rápido recién porque quería intentar terminar la idea antes de que se corte la reunión, pero no llegué. Pero bueno, para metales que tienen dos estados de oxidación disponibles, podemos utilizar o disponemos de los sufijos oso o ico que nos permiten justamente distinguir un catión del otro. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces con los otros compuestos ternarios que vamos a ver. Los otros compuestos ternarios que son de alguna manera los opuestos a los hidróxidos son los oxoácidos. ¿Sí? ¿Por qué digo los opuestos a los hidróxidos? Porque los hidróxidos, como vimos, estaban formados por un metal, oxígeno e hidrógeno. Los oxoácidos están formados por oxígeno, por hidrógeno, pero ahora tenemos la presencia de un no metal en el medio. ¿Sí? Todos los compuestos se puede hacer la disociación, me pregunta Catalina. No en todos. ¿Sí? Hay solamente en aquellos compuestos que cuando nosotros los ponemos en solución generen cationes y aniones, que no es la situación de todos. ¿Sí? Recuerden que eso depende de la estructura del compuesto. Les repito nuevamente por las dudas, dentro de los compuestos que vamos a ver nosotros, la disociación la vamos a trabajar para lo que son ácidos, ya sea hidrácidos u oxoácidos, para hidróxidos y para sales. ¿Sí? Es por eso que, bueno, ahora que entramos a este tipo de compuestos empezamos a trabajar más con la disociación, que no es un concepto que habíamos planteado el martes. ¿Sí? ¿Cómo generamos los oxoácidos? Entonces, si ahora necesitamos tener un no metal en el medio de la fórmula del compuesto, entonces fíjense que vamos a los oxoácidos, agregarle, a los oxoácidos, perdón, agregarle agua. ¿Está? Entonces, el oxoácido, recordemos que lo formábamos combinando oxígeno con un no metal, de ahí obtenemos ese tipo de oxidos, agregamos agua y obtenemos los oxoácidos o también se les suele llamar oxácidos, es la misma cosa. ¿Sí? Fíjense acá, es importante recalcar, no lo solemos mencionar para el caso de los metales, porque los metales, recuerden que tienen solo estados de oxidación positivos disponibles, entonces siempre van a trabajar con estados de oxidación positivos. Ahora, con los no metales, donde nosotros tenemos estados de oxidación negativos y positivos, siempre es importante aclarar y tener bien presente en qué compuesto el no metal va a utilizar el estado de oxidación positivo y en cuáles compuestos usa el negativo. En el caso de los oxoácidos, los no metales van a utilizar siempre los estados de oxidación positivos. ¿Cuál es la razón de esto? Justamente que tenemos el oxígeno en el medio, en este tipo de compuestos, y el oxígeno ya lo vamos a trabajar cuando lleguemos a tabla periódica, es un elemento que es muy electronegativo, entonces, como tal, el oxígeno va a ser el que aporte el estado de oxidación negativo, que como vimos siempre es el menos 2, o en estos compuestos por lo menos. Entonces, si el oxígeno ya está aportando el estado de oxidación negativo, tanto el no metal como el hidrógeno van a utilizar los positivos. ¿Cómo vamos a armar la fórmula de los oxoácidos o los oxácidos? Acá tenemos un ejemplo con el bromo, que lo habíamos estado trabajando también. Fíjense que la fórmula molecular, si bien tiene los mismos elementos que tenía o elementos los mismos en el sentido del hidrógeno y el oxígeno, básicamente son a los que me refiero, que los hidróxidos, noten como la disposición no es la misma. En el caso de los hidróxidos, nosotros teníamos el metal por un lado, que era nuestro catión, y el oxidrilo, que es nuestro anión. En este caso, hidrógeno está por su lado y va a ser, y va a corresponder con el catión del compuesto, que ya lo vamos a ver más en detalle en la disociación. Mientras que todo lo restante, en este caso, bromo y oxígeno, van a conformar el anión, ¿sí?, de este tipo de compuestos. Que fíjense que a diferencia de lo que vimos para el caso de los hidróxidos, ahora para los oxoácidos el anión ya es poliatómico, ¿sí? O sea que calcular la carga de los aniones en este caso ya no es directamente igual al estado de oxidación, sino que tenemos que hacer una pequeña cuenta en el medio. Fíjense que ustedes acá tienen el resumen a la derecha, el catión es entonces el protón, es decir, el hidrógeno con carga positiva que lo vimos en el caso de los hidróxidos. Bueno, acá es exactamente lo mismo porque en su naturaleza básica ambos tipos de compuestos son en definitiva ácidos, o sea que cuando nosotros los ponemos en solución tienen que liberar cationes protones al medio, ¿sí? Esa es la condición. Entonces, este es el catión de nuestro compuesto y el anión dijimos que era todo lo que restaba en su conjunto, es decir, un anión poliatómico. En este caso, bromo y oxígeno que en su conjunto tienen una carga, fíjense, igual a menos uno. ¿De dónde sacamos nosotros que esa es la carga del anión poliatómico? Bueno, hacemos lo mismo que hicimos en el caso del oxidrilo, la misma deducción. El bromo, en este caso, ya lo vamos a ver, viene dado porque, bueno, yo elegí particularmente ese ejemplo, elegí hacer el ácido del bromo cuando está trabajando con un estado de oxidación más uno. Entonces, si el bromo tiene un estado de oxidación más uno y el oxígeno, nosotros sabemos que siempre tiene un estado de oxidación de menos dos, entonces, más uno menos dos, fíjense que los subíndices en ambos casos son uno, cuidado con eso, nos da como resultado una carga total de menos uno para el anión. ¿Por qué nos importa saber cuál es la carga que tiene el anión? Porque fíjense que a partir de eso nosotros podemos determinar la fórmula molecular igual que hicimos en el caso de los hidróxidos. El hidrógeno siempre va a tener una carga de más uno, un estado de oxidación de más uno y el anión, en este caso en su conjunto, representa una carga de menos uno. Hacemos el cruce y nos queda como resultado la fórmula molecular del ácido. ¿Sí? No es la única forma de poder obtener las fórmulas moleculares. Ahora vamos a ver cuál es la otra opción. Antes de pasar a eso, reveamos cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar. Nuevamente, esto es un compuesto ternario, o sea que la nomenclatura U-Pack ya no nos resulta tan cómodo. Si ustedes se fijan en el apunte que la tienen para poder repasarla, ya es una nomenclatura que resulta por ahí demasiado complicada para un uso normal, ¿sí? Para un uso de todos los días. Entonces, siempre preferimos para este tipo de compuestos nomenclatura tradicional. Según nomenclatura tradicional, fíjense que acá tienen el resumen, vamos a utilizar la palabra ácido, más, y vamos a tener el prefijo porque recuerden que acá estamos hablando de no metales, o sea, de elementos que no tienen ni uno ni dos estados de oxidación, sino que normalmente tienen más. Entonces, es muy común que necesitemos usar el prefijo hipo o per. Sí, puede ser el hipo o el per, perdón, pensé que había un error, dependiendo del estado de oxidación, la raíz del nombre no metal y la terminación oso o hico. Por ejemplo, en este caso tenemos ácido, fíjense, el bromo utiliza el estado de oxidación más uno, ¿por qué? Porque, bueno, en este caso a mí se me ocurrió hacer el ejemplo con esto, pero podría haber sido cualquiera de los otros positivos. Y como el más uno es el más pequeño de cuatro estados de oxidación, entonces recordemos que utilizábamos el prefijo hipo, la raíz del nombre del no metal más la terminación oso. Eso nos da como resultado ácido hipogromoso. ¿Qué podría haber pasado en el caso de los otros estados de oxidación? Bueno, si hubiese sido más tres, hubiéramos obtenido el ácido bromoso, o sea, ya no tenemos el prefijo. Para el más cinco es el ácido brómico, ¿sí? No tenemos prefijo y cambiamos el oso por el hico. Y para el estado de oxidación más siete nos quedaría el ácido perbrómico. ¿Sí? Para cloro y yodo tenemos exactamente las mismas opciones. ¿Ya? Antes de irme al chat por la consulta veamos ya que estamos en el tema de poner los nombres en particular qué va a pasar con el anión. ¿Sí? El anión ya lo vamos a ver nuevamente cuando trabajemos el tema de la disociación pero ya lo introducimos. En este caso dijimos que era bromo oxígeno menos. Para ponerle nombre desde el punto de vista de la nomenclatura tradicional utilizaremos la palabra anión y prefijos en el caso de que lo requiriéramos hipo o per la raíz del no metal y cuidado acá la terminación oso cambia por la hito y la terminación ico cambia por la ato. Es decir que ustedes tienen que saber cuál es el estado de oxidación del no metal y cuál es el nombre que le pondrían al ácido del cual proviene el anión y de esa manera pueden ponerle el nombre al anión perdemos la palabra ácido utilizamos lo que nos queda del nombre y cambiamos la terminación oso por hito y la hico por lato. Entonces en este caso la palabra ácido la sustituimos por la palabra anión nos quedamos con el resto y la terminación oso la cambiamos por la hito el resultado es anión hipobrómito. Fíjense cómo se diferencia el nombre de los aniones que trabajamos para el caso de los hidrácidos que eran aniones monoatómicos y en el caso del hidrácido el anión lo llamábamos anión bromuro que es completamente diferente al nombre que tenemos acá de esa manera si a nosotros nos dicen anión hipobrómito o anión bromuro tenemos que saber distinguir sin problema que el hipobrómito es en realidad un oxoanión es decir un anión que proviene de un oxoácido mientras que el bromuro es un anión que proviene de un hidrácido y completamente diferentes uno del otro por acá en el chat Joaquín me pregunta cuando se forma el óxido ácido por acá el bromo no tiene subíndice 2 cuando se forma el óxido ácido sí acá Joaquín cuando veamos el tema de la ecuación de formación ahora vos podés ver que el subíndice del óxido ácido es 2 que justamente lo que vos estás mencionando es correcto lo que pasa que lo digo nuevamente por las dudas porque por ahí se pierde entre mucha información los subíndices que nosotros tenemos en la parte de los productos no tienen necesariamente relación con los subíndices que tenemos en la parte de los reactivos ¿está? Trabajamos con los mismos estados de oxidación eso no no se modifica en este tipo de ecuaciones porque si cambiáramos el estado de oxidación para quien le suena el tema estaríamos hablando de una redox que no es esta la situación ya que los estados de oxidación se mantienen pero eso no implica que se mantengan los subíndices ¿está? De todas maneras la pregunta está muy bien Acá contestaba Agostina que se simplifica con el oxígeno no sé bien por ahí a qué estamos haciendo referencia depende Agostina si simplificamos o no de acuerdo al estado de oxidación que utilicemos en el no metal en este caso en particular el bromo si vos te fijas todos los estados de oxidación son impares o sea que cualquier óxido ácido que vos hagas del bromo el subíndice no se va a simplificar con el subíndice del oxígeno ¿sí? Entonces de última revisa Agost ese tema no sé por ahí si te estabas refiriendo exactamente a esta parte del óxido ácido ¿sí? Incapaz era otra cosa Bien perfecto de todas maneras ahora vemos la ecuación de formación y me parece que se puede aclarar un poquito más esta parte Catalina me pregunta en el caso de que sean tres estados de oxidación ¿correcto? ¿qué sufijo deberíamos usar? normalmente en el caso de la azufre por ejemplo donde tenés más 2 más 4 y más 6 utilizas las tres primeras combinaciones que habíamos visto en la tablita de nomenclatura tradicional al principio es decir utilizamos la combinación hipooso que es la primera el sufijo oso solamente que es la segunda y la tercera opción es nada más que el sufijo ico es decir no no nos hace falta utilizar la combinación la última de todas que es la perico que es la que en el caso del bromo podemos llegar a necesitar pero habiendo dicho eso ya vamos a ver que para el manganeso en particular la elección que vamos a hacer si bien tiene tres estados de oxidación que son lo que consideramos digamos positivos pero más grandes ya lo vamos a ver posteriormente las combinaciones que vamos a utilizar van a cambiar un poquito pero bueno en general tres estados de oxidación yo creo que vamos a trabajar nada más con el azufre y el manganeso el azufre es el ejemplo común que es el que hablamos recién utilizamos las tres primeras opciones de la tabla y para el manganeso más vale lo tomamos como una cuestión aparte y ya vamos a ver qué sucede en la filmina siguiente luciano me pregunta entonces siempre va a quedar el hidrógeno por un lado como cation y con el no metal y oxígeno calculamos la carga del anión si estamos hablando de oxoácidos luciano si está siempre para ácidos el hidrógeno se va por su lado como cation protón y luego dependiendo el ácido tendremos un anión que va a ser monoatómico o poliatómico como en el caso de los oxoácidos pero para la situación puntual del oxoácido si el cation por un lado y el no metal junto con el oxígeno forman el anión que se va por otro veamos entonces la última cuestión de la aclaración de la fórmula molecular que quiero hacerles antes de pasar a ver la formación y la disociación es más vale que toda una regla mnemotécnica fíjense que la tienen puesta acá para que utilizamos esta regla para que ustedes a los oxoácidos puedan formarlos rápidamente es decir generar la fórmula molecular de forma rápida y sencilla sin necesitar tal vez empezar a pensar de qué oxoácido proviene está no uno pierde mucho tiempo por ahí si va a querer generar el oxoácido primero sumarle el agua formar el oxoácido se pierde demasiado tiempo en el medio entonces para no tener que hacer eso fíjense qué vamos a hacer si nosotros tenemos que trabajar con el ácido hipogromoso o queremos formar eso fíjense nosotros sabemos que hipobromoso se corresponde con el estado de oxidación más uno entonces la fórmula de cualquier oxoácido va a ser el hidrógeno el no metal y el oxígeno cómo determinamos los subíndices partimos por el estado de oxidación que debería tener el no metal dijimos que queríamos hacer un oxoácido con el bromo trabajando con estado de oxidación más uno qué es lo que vamos a hacer vamos a ver si ese estado de oxidación es par o es impar en el caso de que es impar como en esta situación vamos a definir que el oxoácido va a tener un solo hidrógeno y nada más y cómo calculamos la cantidad de oxígenos vamos a sumar el estado de oxidación con el número de hidrógenos en este caso uno más uno dos y lo vamos a dividir por dos y nos va a dar como resultado el subíndice del oxígeno en este caso uno de esa manera fíjense que nosotros pudimos rápidamente formar o generar la fórmula molecular del oxoácido sin necesidad de ponernos a pensar de qué oxoácido proviene ni nada por el estilo ¿cómo hacemos en el caso de que el estado de oxidación sea par que es la situación contraria a la que tenemos acá? fíjense yo acá les puse por ejemplo un oxoácido del azufre el azufre como veíamos recién tiene tres estados de oxidación supongamos que utilizamos el 6 que es el mayor de todos entonces en este caso nosotros ponemos hidrógeno azufre y oxígeno para un estado de oxidación más 6 es decir un estado de oxidación par la cantidad de hidrógenos ahora ya no va a ser una sino que va a ser dos sumamos 6 más 2 8 dividimos por 2 porque esto siempre es así siempre se divide por 2 8 dividido 2 nos da 4 oxígenos y de esta manera nos queda formado lo que vendría a ser el ácido sulfúrico tenemos 3 estados de oxidación el más chico es hipooso el mediano es oso y el más grande es hico ácido sulfúrico estamos entonces esa me parece que es una regla que está buena tenerla en la mano por acá me preguntaban que tabla periódica recomiendo como estamos hablando del tema de los estados de oxidación nosotros utilizamos la tabla Z que es la que recomendamos que es la que vende educo si alguien puede hacerse de esa tabla sería lo ideal no normalmente en general las tablas tienen los estados de oxidación más comunes ahí es muy raro encontrar por ahí que haya tablas que tengan que tengan uno o dos estados de oxidación y no mencionen el resto yo creo que cualquier tabla periódica que tomen les va a les va a manifestar cuáles son los estados de oxidación más comunes y con eso será suficiente si tienen la tabla Z sería lo mejor pero si no cualquiera que tengan a mano va a andar bien y no no se preocupen por eso Catalina me pregunta bien no es más Catalina no 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 es una no es una pregunta tonta en realidad es una pregunta bastante compleja y por eso lo he pasado un poco por arriba no me he detenido tanto en el tema Catalina pregunta cómo nos damos cuenta del estado de oxidación perdón del estado de agregación de los compuestos ella pregunta particularmente por el óxido ácido que es lo que estamos teniendo en este caso no es una pregunta fácil de responder porque todo depende de la estructura del compuesto y de la estructura y diríamos que también de la de la masa cuando lleguemos a lo que es unidad 3 donde vamos a diferenciar compuestos iónicos de compuestos covalentes ahí vamos a hablar un poquito más sobre lo que son las estructuras de los estados de agregación y ustedes van a poder identificar ya de a poco cuando ponemos un estado de agregación y cuando ponemos el otro por el momento no los voy a marear con esto acá recuerden que los estados de agregación están puestos porque en una ecuación química tienen que estar presentes si o si ustedes ya vieron la importancia por ejemplo de que el estado de agregación nos permite diferenciar entre un hidrurono metálico y un hidrácido y o sea que tiene que estar si o si para que la ecuación química esté completa pero bueno por eso están puestos acá pero por el momento prefiero que se focalicen más en lo que es la formación de los compuestos y la nomenclatura no se preocupen tanto por la parte de los estados de agregación lo vamos a ver más en detalle cuando podamos hacer una distinción entre las estructuras de diferentes compuestos pero no es una pregunta tonta en realidad es bastante complejo acá Pablo pregunta si el no metal siempre va con subíndice 1 supongo Pablo que te referís a lo que vendría a ser la fórmula del oxoácido no no siempre ya vamos a ver en la filmina que sigue un caso puntual donde la situación es distinta si te puedo decir que casi siempre lo vas a ver como uno al subíndice del no metal ¿qué pasa con la ecuación de formación? entonces algo similar a los hidróxidos el óxido ácido más agua nos da en este caso el oxoácido acá tenemos el óxido ácido que sería el óxido hipobromoso ¿está? bromo con estado de oxidación más uno que es el que decidí usar para el ejemplo oxígeno con un estado de oxidación menos dos hacemos el cruce de los estados de oxidación y nos queda bromo dos oxígeno que en este caso es un sólido a temperatura y presión ambiente porque tiene bastante masa una masa bien elevada más agua líquida nos da como resultado hidrógeno bromo oxígeno que es la fórmula molecular del ácido hipobromoso como lo encontramos recién ya sea por esta metodología o por la metodología de la regla mnemotécnica la que ustedes quieran utilizar está bien por ahí la regla mnemotécnica es como la más rápida pero este tema de las cargas es obligatorio que lo sepan por una cuestión de que les permite determinar quién es el cation y quién es el anión y no solo eso sino cuál es la carga del anión ¿está? entonces tenemos acá la fórmula y fíjense que agregamos un 2 como coeficiente estigométrico acá en los productos que nos permite balancear las masas ¿sí? ¿y qué pasa con la disociación? partimos del ácido hipobromoso acuoso como todo ácido el cation que va a liberar al medio va a ser el protón o sea hidrógeno más y en el caso de los oxoácidos puntualmente todo el resto que nos queda de la fórmula vendría a dar como resultado el anión ¿sí? ya determinamos que el anión tiene una sola carga negativa el anión hipobromito entonces fíjense que la fórmula queda balanceada tanto desde el punto de vista de las masas como de las cargas ¿está? nuevamente noten que liberamos protones al medio indicativo de que la solución final va a ser una solución ácida lo cual se corresponde con la naturaleza de los compuestos de los cuales estamos hablando una aclaración que no les hice en la filmina anterior no me acuerdo si apareció o no me parece que en la de los hidróxidos lo vi me olvidé mencionárselos acá tenemos una doble flecha ¿sí? en lugar de tener una flecha sola que va desde reactivos hacia productos nuevamente está escrito de esta manera porque es la forma correcta para este tipo de compuestos pero no es algo en lo que tengan que detenerse mucho ahora esta doble flecha implica que nosotros tenemos un equilibrio en solución es decir justamente que el ácido hipobromoso en este caso no se disocia por completo sino que solamente un cierto porcentaje de las moléculas que nosotros tenemos en el medio va a liberar protón y anión y el resto de las moléculas va a quedar como ácido hipobromoso como tal ¿sí? ¿de qué depende eso? lo vamos a dejar para la parte del segundo parcial donde vamos a ver equilibrio ¿sí? pero esa es la razón de que tengamos una doble flecha acá por si alguien se lo preguntaba cuestiones que tenemos que remarcar con el caso de los oxoácidos una de ellas por ejemplo la que me preguntaban hace un ratito por el chat si en todos los oxoácidos que vamos a trabajar el subíndice de el no metal es uno bueno hay justo un ácido en particular que vamos a con el que vamos a trabajar muy seguido que no se no se ajusta ¿sí? a esa a esa forma entonces lo tenemos que destacar y vamos a aprovechar y vamos a destacar otras cosas también ¿sí? entonces tenemos casos particulares el nitrógeno ¿por qué resaltamos el nitrógeno? el nitrógeno si ustedes se fijan en la tabla periódica ya sea en la Z o en cualquiera que ustedes tengan tiene muchísimos estados de oxidación disponibles tanto positivos como negativos entonces muchas veces el nitrógeno genera un inconveniente desde el punto de vista de que nosotros le hablamos de por ejemplo ácido nitroso y ácido nítrico y ustedes podrían llegar a plantear bueno estamos usando oso e ico pero ¿cuál de todos los estados de oxidación es el que estamos referenciando? esto es importante que lo tengan presente el nitrógeno si bien tiene muchos estados de oxidación disponibles solamente va a formar oxoácidos con los estados de oxidación más 3 y más 5 es por eso que nosotros hablamos nada más que de ácido nitroso y ácido nítrico el nitroso será para el más 3 y el nítrico será para el más 5 ¿está? ese es un caso particular otra cuestión importante algunos elementos póforo arsénico antimonio hay algunos otros pero yo les diría que de todos el más importante es el fósforo es el que el que tenemos que tener siempre presente para este caso particular forman distintos tipos de oxoácidos con ambos estados de oxidación es decir el fósforo si ustedes miran la tabla periódica tiene estos de oxidación más 3 y más 5 igual que el nitrógeno porque pertenecen al mismo grupo al grupo 15 de la tabla periódica tanto con más 3 como con más 5 hay varias opciones distintas de oxoácidos diferentes y de dónde vienen estas distintas opciones es de que justamente forman distintos oxoácidos con diferente grado de hidratación ¿sí? si ustedes se fijan no con distinto grado de hidratación para el nitrógeno en particular no sucede ¿sí? solamente para fósforo arsénico y antimonio y yo les diría que el que más presente tienen que tener es el fósforo ¿sí? pero justamente el nitrógeno no lo hace les decía si volvemos a la filmina anterior fíjense que cuando tenemos la ecuación de formación del oxoácido miren la cantidad de agua que nosotros agregamos una sola molécula para el fósforo que dijimos que era el más importante a pesar de que tengamos el mismo estado de oxidación más 5 en este caso fíjense que podemos hacer 3 oxoácidos diferentes una molécula de agua dos moléculas de agua o tres moléculas de agua ¿sí? ¿cómo se forman los oxoácidos finales? lo único que hacemos es anotar hidrógeno fósforo oxígeno y los subíndices de dónde van a venir van a depender de la cantidad de átomos de cada elemento que tenemos en la parte de los reactivos fíjense para la primera situación tenemos dos hidrógenos lo voy a escribir arriba como para que para que se vea dos hidrógenos dos fósforos y seis oxígenos y seis oxígenos nada más que si yo estos subíndices los simplifico divido todo por dos y me queda un hidrógeno un fósforo y tres oxígenos y ese es el oxoácido que ustedes tienen finalmente por supuesto va a aparecer un dos acá al principio que lo tenemos que poner por una cuestión de que necesitamos que quede balanceada por masa la ecuación final pero recuerden que si nosotros les pedimos el ácido metasposbórico lo importante es que ustedes escriban esto y este dos este coeficiente estiquiométrico no forma parte de la fórmula molecular del ácido eso es a lo que me refiero ¿cómo diferenciamos los distintos grados de hidratación? para una molécula de agua vamos a utilizar prefijo meta para dos moléculas de agua prefijo piro y para tres orto fíjense el prefijo orto lo podemos llegar a obviar entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si llegan a leer ácido fosfórico en realidad nos estamos refiriendo al ácido ortofosfórico es decir el que tiene el tercer grado de hidratación eso es muy importante que lo tengan presente por supuesto el sufijo y cohoso va a depender del estado de oxidación que nosotros tengamos para el fósforo en el caso de que ustedes planteen los ejemplos con un estado de oxidación más tres tendremos ácido metafosforoso pirofosforoso y ortofosforoso ¿sí? Seguimos entonces con por ahí los casos que suelen ser así como más raros o que ustedes les llaman un poco más la atención los vamos a ver particularmente para el cromo y para el manganeso esto es una aclaración que les hago ahora no hace falta que la sepan en este momento es algo que lo vamos a trabajar se trabaja más en detalle en química inorgánica pero bueno les voy adelantando que hay metales aquellos puntualmente que se encuentran en la zona de transición de la tabla periódica que tienen muchísimos estados de oxidación disponibles fíjense si ustedes miran el manganeso miren todos los estados de oxidación positivos que tiene disponible que va a pasar con los estados de oxidación más bajos se va a comportar como un metal típico es decir que va a formar óxidos básicos y va a formar hidróxidos mientras que con los estados de oxidación más altos se va a comportar como si fuera un no metal y va a formar óxidos ácidos e incluso oxoácidos como lo que estamos viendo en este caso el porqué de esto no voy a entrar en detalles pero es importante que lo tengan presente porque no es el comportamiento que uno esperaría uno el manganeso lo tiene como un elemento de la zona de transición o sea que lo tiene como un elemento metálico uno no esperaría verlo como parte de un oxoácido y sin embargo cuando trabaja con los estados de oxidación más altos si se comporta como un no metal y es capaz de generar oxoácidos entonces tenemos que tener cuidado otro que hace lo mismo es el cromo que lo tenemos por acá el cromo con los estados de oxidación más bajos que son en este caso el 2 y el 3 se comporta como un metal genera óxidos básicos e hidróxidos mientras que con el estado de oxidación más alto que es el más 6 se comporta como un no metal y genera óxidos ácidos y oxácidos ¿sí? ¿cómo vamos a formar los oxoácidos? de la misma forma que lo hemos visto hasta ahora ponemos hidrógeno ponemos el no metal ponemos oxígeno y para cada uno de los estados de oxidación podemos aplicar la reglita mnemotécnica que vimos hace un rato para determinar las fórmulas moleculares van a ver rápidamente que llegan a estas fórmulas que están acá si tienen alguna duda después me pueden consultar ¿qué va a pasar con los nombres? fíjense para el cromo vamos a utilizar ácido crómico ¿sí? o sea que solamente vamos a ver esto como que es la mayor de las tres de los tres estados de oxidación sin prestarle mucha atención a cuántos estados de oxidación tenemos por debajo del 6 porque tanto el 2 como el 3 no tienen un carácter ácido ¿está? es por eso que la nomenclatura de estos oxoácidos por ahí no respeta tanto las reglas que hemos visto hasta este momento ¿sí? son situaciones particulares y fíjense para el manganeso el manganeso esto era lo que yo les decía si nosotros nos olvidamos del 2 y el 3 que son los estados de oxidación que se comporta como metal y solamente miramos el 4 el 6 y el 7 que son los tres estados de oxidación que se comporta como no metal esta situación sería parecida a la azufre donde tenemos tres estados de oxidación entonces uno que esperaría que las nomenclaturas utilicen las combinaciones hipooso la oso y la ico bueno en realidad el manganeso comienza a ponerle nombre desde la combinación con terminación oso luego usa la terminación ico y por último utiliza la combinación per-ico fíjense que es distinto al azufre arranca desde la segunda combinación hacia abajo la razón de esto es que tiene que ver con que el 4 el 6 y el 7 en realidad no son los únicos estados de oxidación del manganeso tenemos el 2 y el 3 por debajo lo que pasa que bueno no tienen comportamiento no metálico entonces no les prestamos mucha atención lo que pasa que no los podemos ignorar entonces desde el punto de vista de qué nomenclatura utilizamos si tienen diferencia con un no metal común como por ejemplo el azufre o sea que tenemos que tener cuidado acá recuerden que el azufre es hiposulfuroso sulfuroso y sulfúrico y el manganeso arranca desde el segundo manganoso manganico hipermangánico el más común el que más vamos a trabajar es el permangánico qué pasa con el cromo el cromo fíjense nosotros hasta ahora para generar los oxoácidos combinamos un oxo un óxido ácido más agua ya sea el grado de hidratación que corresponda según el elemento que estemos estudiando y nos da como resultado el oxoácido el cromo en particular y fíjense con un estado de oxidación más 6 que es el que trabaja como no metal miren acá el óxido más 6 que es el cromo pasa para acá en menos 2 del oxígeno pasa para acá simplificamos con 2 y con 6 y se forma este óxido que es el óxido crómico si yo combino dos óxidos crómicos más agua me da como resultado este ácido que tenemos acá que es distinto a los que hemos visto hasta ahora porque tiene dos cromos en lugar de uno ¿sí? ¿y qué nombre tiene? ácido dicrómico es decir utilizamos un pequeño prefijo como si fuera nomenclatura IUPAC para indicar que estamos teniendo dos cromos por molécula en lugar de uno solo este es el ácido en particular que nosotros podemos llegar a ver con un subíndice distinto de uno que era lo que me preguntaban hace un ratito es un ácido que es muy común para trabajarlo en el laboratorio y lo vamos a mencionar varias veces lo tienen también entre los ejercicios entonces me pareció que era importante que lo aclararan por acá Lucas me pregunta si siempre nos vamos a referir a tres moléculas de agua con ácido fosfórico sí siempre si yo digo ácido fosfórico ustedes automáticamente tienen que pensar en orto fosfórico ¿está? siempre tres moléculas de agua y eso es importante que lo recuerden porque de eso puede depender por ejemplo un ejercicio en particular por acá Emilio me pregunta que en el caso de que querramos formar un óxido con el nitrógeno ¿qué estado de oxidación puedo usar? si estamos haciendo referencia a los óxidos ácidos el nitrógeno forma óxidos ácidos con todos los estados de oxidación positivos por supuesto porque recuerden que en los óxidos el oxígeno siempre está con el negativo entonces el no metal tiene que trabajar con los positivos forma con todos ¿está? la nomenclatura es bastante difícil de acordársela para los óxidos del nitrógeno así que yo siempre les recomiendo que utilicen la sistemática U-Pack para poder nombrarlos eso es lo más fácil entonces siempre van a escuchar que hacemos referencia a monóxido de nitrógeno dióxido de nitrógeno trióxido de dinitrógeno siempre lo nombramos por nomenclatura sistemática pero óxidos ácidos hace con todos los estados de oxidación positivos el comportamiento que tiene en ese sentido es bastante amplio está distinto a lo que pasa con los óxidos los oxácidos ¿está? bien entonces vamos con sales ¿cómo obtenemos una sal? para obtener una sal siempre vamos vamos a mezclar un hidróxido con un ácido este ácido puede ser o los hidrácidos que hemos visto o los oxoácidos dependiendo el tipo de ácidos que nosotros utilicemos va a ser el tipo de sal que vamos a obtener ¿está? si utilizamos un hidrácido y lo combinamos con un hidróxido el tipo de sal que vamos a obtener son las llamadas sales aloideas ¿está? es decir sales de halógenos vendría a ser el nombre no es lo más abarcativo porque ya hemos visto que hidrácidos no solamente los hidróxidos no metálicos de los halógenos lo hacen también podemos llegar a tener ácido sulfídrico como un hidrácido entonces y el azufre no es un halógeno entonces por ahí el nombre de sales aloideas no sería lo más abarcativo se la suele llamar también sales binarias pero bueno como podemos llegar a sintetizar alguna sal aloidea que sea ácida que es lo que vamos a ver posteriormente por ahí llamarles también sales binarias no resulta del todo abarcativo entonces bueno mantenemos alguno de los nombres típicos que es sales aloideas para este tipo de compuesto ¿sí? ¿cómo vamos a formar las sales? las sales siempre se van a formar con un cation y un anión el cation ¿de dónde va a venir? va a venir de el hidróxido aportado por el hidróxido ¿por qué? porque recordemos que el hidróxido aporta el metal y los metales ¿sí? no sé si hay un micrófono abierto no sé si me hacían una consulta y no escuché bien o tal vez fue una confusión cualquier cosa escríbanme por chat y ahí ahí entiendo mejor porque por ahí no escucho del todo les decía ¿de dónde va a provenir el cation? el cation va a provenir del metal ¿sí? ¿por qué? porque los metales ya vamos a ver que por su naturaleza electropositiva tienden a deshacerse de los electrones y formar cationes ¿está? entonces el metal va a provenir del hidróxido que va a ser quien va a aporte y en este caso lo combinamos con un hidrácido recuerden que el hidrácido era hidrógeno y un no metal el no metal por su naturaleza más electronegativa tiende a tomar electrones y formar aniones ¿sí? entonces el hidrácido me va a aportar lo que va a ser el anión de la sal ¿sí? entonces ustedes conociendo el hidróxido y el hidrácido del cual proviene la sal pueden identificar sin lugar a duda quién es el cation y quién es el anión si conocen cuál es el estado de oxidación del cation y del anión lo único que tienen que hacer es lo que hicimos siempre cruce de los estados de oxidación simplifican si es que pueden y nos da como resultado la sal noten que el metal que es el que tiene el estado de oxidación positivo está escrito a la izquierda y el no metal está escrito a la derecha en este caso que son sales haloideas determinar la carga del anión es sencilla porque dijimos que el anión es monoatómico o sea que la carga es igual al estado de oxidación mientras que en el caso del cation como los metales siempre los consideramos en este caso como un metal solo lo consideramos monoatómico entonces vamos a tener que la carga va a ser igual al estado de oxidación también entonces este tipo de sales es bastante sencillo formarlas por ejemplo para el caso de que el níquel trabaje con un estado de oxidación más 3 fíjense cómo cambia el azufre tiene menos 2 pasa para acá el más 3 pasa para acá no puedo simplificar entonces la fórmula es esta y fíjense para el sodio sodio es un metal alcalino el estado de oxidación es más 1 pasa para acá el menos 2 del azufre pasa para acá no se puede simplificar el resultado es este que tenemos acá ¿por qué para el azufre usamos el menos 2? recuerden que el anión proviene del hidrácido y en los hidrácidos el hidrógeno está con un estado de oxidación más 1 mientras que el no metal utiliza el estado de oxidación negativo que tiene disponible en este caso para el azufre es negativo 2 ¿cómo vamos a poner el nombre? recordemos un poco cómo era el nombre del hidróxido y del hidrácido el hidrácido venía de ácido sulfídrico que en realidad el origen de todo era el hidruro no metálico que era sulfuro de hidrógeno y el hidróxido era hidróxido niqueloso para el estado de oxidación más 2 si combinamos el nombre del metal y el no metal que provienen del hidrácido y del hidróxido el resultado va a ser el nombre de la sal sulfuro niqueloso siempre nombramos el anión primero y el catión después fíjense a la inversa de lo que de la manera en la que escribimos la fórmula entonces tenemos sulfuro niquelico para un níquel más 3 y por ejemplo para el sodio que tiene un solo estado de oxidación posible no utilizamos su fijo entonces el resultado es sulfuro de sodio el resumen de la nomenclatura lo tenemos acá en el cuadrito como siempre acá hay una aclaración como este tipo de compuestos en este caso sales neutras son compuestos binarios formados por átomos de dos elementos distintos entonces es muy común también ver para este tipo de sales verlas nombradas a través de la nomenclatura y un pack ¿sí? ¿cómo haríamos una nomenclatura y un pack? acá por ejemplo sería que tenemos trisulfuro de diniquel ¿sí? o sea que utilizamos prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos ¿está? esa es otra cosa muy común pero bueno dejamos la tradicional con que se acuerden esta que es la combinación de la tradicional para hidrácido y tradicional para hidróxido es suficiente ¿sí? vamos con la ecuación de formación acá tenemos una aclaración las ecuaciones de formación para obtener sales de este tipo ¿sí? neutras ya vamos a ver cuál es la diferencia con sales ácidas asume un nombre en particular y se denomina neutralización ¿por qué? recalco este nombre porque muchas veces en los ejercicios va a pasar que a ustedes les habla de una reacción de neutralización y ustedes deberían saber que se refiere entonces a la combinación de un hidróxido con un ácido cualquiera sea en este caso es un hidrácido para dar como resultado una sal más agua ¿está? eso es una neutralización en este caso fíjense elegí formar para el ejemplo del sulfuro de sodio entonces tenemos hidróxido de sodio más el hidrácido que es ácido sulfídrico nos da como resultado la sal que en este caso es sulfuro de sodio ya la habíamos formado más agua ¿por qué aparecen estas aguas acá? por una cuestión de balanceo ¿sí? para que se puedan balancear las masas necesitamos estas moléculas de agua en los productos y fíjense que no tenemos ningún problema con agregar agua ¿por qué? porque todo esto está en medio de acoso ¿sí? según lo que indican los estados de agregación entonces poner moléculas de agua no es algo que genere una modificación en el sistema ¿sí? revisemos el balance fíjense como ya acá para la formación de sales el balance se empieza a complicar un poquitito más tenemos dos sodios dos sodios una azufre una azufre y tenemos si no tuviera este dos tendríamos dos hidrógenos y acá tenemos dos hidrógenos y fíjense que tuvimos que agregar un coeficiente estequiométrico acá para que se balancearan los sodios entonces este coeficiente está afectando recuerden tanto al sodio como al hidrógeno como al oxígeno entonces tenemos dos hidrógenos más dos hidrógenos acá cuatro o sea que nos hace falta agregar un dos al agua y hacemos el chequeo con los oxígenos dos oxígenos dos oxígenos o sea que nos queda balanceada por masa repito esto porque me lo preguntaron la clase pasada y ya para esta instancia me parece interesante que lo tengan presente como las ecuaciones se empiezan a complicar fíjense que resulta relativamente sencillo hacer el balance si nosotros empezamos por lo que es el metal y el no metal primero y el oxígeno y el hidrógeno lo hacemos al último es la forma por ahí más fácil una sal cuando nosotros la ponemos en solución a cosas también se disocia el catión se va por su lado y el anión se va por el otro ya dijimos que el catión venía del hidróxido o sea que es el metal y el anión viene del ácido en este caso como viene de un hidróxido es el anión monoatómico los estados de oxidación como catión y anión son monoatómicos el estado de oxidación nos determina la carga o sea que tenemos catión sodio recuerden que ya los nombres los vimos previamente anión sulfuro balanceamos carga y balanceamos masa colocamos un coeficiente 2 este geométrico acá y nos quedan 2 odios 2 odios 1 azufre 1 azufre 0 cargas porque el compuesto es nulo es neutro perdón y acá tenemos 2 por más 1 más 2 menos 2 0 del lado de los productos o sea que la masa y la carga están ambas balanceadas son 2 cargas negativas son 2 cargas negativas me parece que en el powerpoint lo hice con un signo igual pero la idea es que son 2 cargas negativas recordemos acá me pregunta Javier que el ácido sulfídrico nosotros tenemos hidrógeno tenemos azufre si el hidrógeno tiene carga estado de oxidación perdón más 1 el azufre el único estado de oxidación disponible que tiene es menos 2 entonces hacemos el cruce de los estados de oxidación y nos queda como resultado el ácido sulfídrico que es este que tenemos acá si nosotros perdemos los 2 hidrógenos perdemos 2 protones es decir estamos perdiendo 2 hidrógenos cada uno con una carga positiva si perdemos 2 cargas positivas de una molécula que originalmente era neutra el resultado es que nos queda un anión con 2 cargas negativas también se puede poner menos 2 o 2 menos como ustedes quieran no hay ningún problema bien vamos a ver qué pasa cuando en lugar de utilizar un hidrácido como base utilizamos un oxoácido ¿en qué se va a diferenciar? de nada ¿en qué se va a diferenciar uno del otro? es que fíjense ahora la sal va a contener oxígeno diferente a la sal que vimos recién o sea que ahora las oxosales o las oxisales lo pueden ver de las dos formas son compuestos ternarios y tenemos nuevamente átomos de tres elementos diferentes ¿eso por qué? porque bueno simplemente el ácido que estamos utilizando contiene oxígeno mientras que en el caso anterior los hidrácidos no contenían oxígeno ¿sí? ¿cómo vamos a armar estas sales? hacemos lo mismo que hicimos recién vamos a tomar el cation que va a provenir del hidróxido y vamos a tomar el anión que va a provenir del oxoácido ¿por qué estas sales tienen una pinta que parecen más complicadas que las anteriores? por la simple diferencia de cómo es el anión está en las sales anteriores el anión era un anión monoatómico que provenía del hidrácido que era un ácido sencillo ahora recordemos lo que vimos cuando vimos oxoácidos el anión es poliatómico ¿está? está formado por el no metal y el oxígeno ¿sí? es un anión poliatómico que proviene del oxoácido que le dio origen es por esto que por ahí la sal tiene una pinta de un poquito más complicada pero no es nada diferente a lo que vimos recién con los hidrácidos ¿está? tenemos el cation que en este caso es níquel con el estado de oxidación más 2 y tenemos el anión ¿sí? que es el hipogromito que es el que trabajamos cuando vimos oxoácidos que proviene del ácido hipogromoso ¿está? recordemos el ácido hipogromito si ustedes se acuerdan habíamos determinado que tenía una carga de menos 1 y el níquel estamos usando el estado de oxidación más 2 hacemos el cruce y nos queda como resultado esta sal que estamos viendo acá níquel 1 está que es el que pasa para este lado y el hipogromito fíjense que el 2 que está pasando como subíndice es importante que abarque a todo el anión completo entonces al anión lo tenemos que poner obligatoriamente entre paréntesis ¿está? de esa manera nosotros indicamos que este subíndice afecta tanto al oxígeno como al broma ¿qué pasa si el estado de oxidación del níquel es 3? fíjense cambia la cantidad de hipogromitos ¿sí? y acá les puse otro ejemplo donde el bromo no está trabajando con más 1 que era lo que habíamos visto anteriormente sino que les puse el ejemplo de cuando trabaja con el estado de oxidación más 5 ¿sí? fíjense ¿por qué determinamos que la carga del anión es menos 1 también? porque tenemos un bromo con más 5 y tenemos 3 oxígenos con menos 2 si hacemos esa cuenta nos queda más 5 menos 6 una carga para el anión de menos 1 ¿está? si yo conozco cuál es la carga del anión y cuál es el estado de oxidación del níquel hacemos el cruce y obtenemos como resultado la sal fíjense este se los dejo para que lo vean ustedes es otro ejemplo utilizando el sodio y utilizando el anión poliatómico que proviene del oxoácido en el cual el bromo trabaja con más 7 ¿sí? ¿cómo ponemos los nombres? de la misma manera que hicimos para las sales aloideas combinamos el nombre que utilizábamos para el oxoácido con el nombre que utilizábamos para el hidróxido nombramos el anión primero y el resultado termina siendo hipobromitoniqueloso cuidado con el sufijo va a pasar lo mismo que vimos para el caso de los aniones cambia el oso por el hito y el hico por el ato ¿está? fíjense este como es más 5 el ácido del cual proviene era ácido brómico entonces el anión se llama bromato y la sal va a ser bromato niquelico si usan más 7 el ácido del cual proviene el anión es el ácido perbrómico o sea que el anión se llama anión perbromato por lo tanto la sal se llama perbromato de sodio ¿estamos? acá tienen el resumen de la nomenclatura tradicional en el cuadrito como siempre por acá Emilio me pregunta si se puede formar una sal aloidea con un hidróxido más un hidruno no metálico no porque para formar la sal necesitamos que se combine una solución que tenga carácter básico con una solución que tenga carácter ácido ¿está? o sea que necesitamos un hidrácido sí o sí no puede ser cualquier hidruno no metálico fíjense acá tenemos la ecuación de formación tenemos el hidróxido más el oxoácido que nos da como resultado la oxosal es decir la sal que contiene oxígeno más agua fíjense cómo se complica ya la ecuación pero no es nada distinto a lo que hemos introducido hasta el momento lo que se puede llegar a complicar un poquito más es el tema del balance pero ustedes ya saben que yo les recomiendo hacer metal y no metal primero y oxígeno hidrógeno al último entonces fíjense acá yo elegí mostrarles el ejemplo con el bromato níquelico arrancamos por el níquel un níquel un níquel hacemos el bromo de este lado si no considero este 3 sería un bromo pero acá fíjense cuidado que este 3 está afectando tanto al oxígeno como al bromo porque está fuera del paréntesis distinto a este 3 que tenemos acá que solamente pertenece al oxígeno cuidado con estas diferencias este 3 nos indica que tenemos tres bromos o sea que estoy obligada a poner un 3 estequiométrico acá ¿sí? ¿qué pasa con los hidrógenos? tenemos 3 acá y 3 de acá son 6 o sea que pongo un 3 acá para que me quede 3 por 2 6 desde el agua y los oxígenos tendrían que ya cerrar solos tenemos 3 por acá por el agua cuidado acá 3 por 3 9 ¿sí? esto es como si fuera potencia de otra potencia para el que se acuerda de matemática 3 por 3 9 más los 3 que teníamos acá son 12 ¿sí? de este lado que tenemos 3 por 3 9 y tenemos 3 que teníamos acá 12 ¿está? o sea que cierra completo el balance si ustedes quieren empezar por el oxígeno el hidrógeno no significa que no se pueda pero normalmente se le complica un poquito más hasta que llegan al balance final ¿cómo hacemos la disociación? partimos de la sal va el catión por su lado y va el anión por el otro cuidado acá con las cargas ¿sí? acá el níquel lo usábamos con estado de oxidación más 3 o sea que el catión es níquel 3 más catión monoatómico o sea que el estado de oxidación es igual a la carga cuidado con el anión el anión ahora es poliatómico o sea que yo no puedo alegremente igualar la carga al estado de oxidación del bromo sino que tengo que calcular a través de la cuentita que hicimos acá cuál es la carga del anión y sabemos que es una carga menos 1 balanceamos más y balanceamos carga tuve que para balancear la masa agregar un 3 estequiométrico acá y fíjense que más 3 menos 3 nos queda balanceada la carga que se corresponde con un reactivo que es neutro recuerden el nombre del anión en este caso es anión bromato porque proviene del oxoácido que vendría a ser el ácido brómico fíjense cuál es la diferencia entre lo que vimos recién y lo que van a ser ahora las sales ácidas sales ácidas podemos tener tanto para las aloideas como para perdón como para las oxosales que son las que vimos recién miren la distinción les puse la ecuación de formación primero como para que puedan ver la diferencia en la sal en la sal aloidea neutra que vimos recién fíjense nosotros al hidróxido lo combinábamos con el hidrácido y nos daba como resultado la sal aloidea con el agua hay algunos que interpretan como que que está pasando acá el metal del hidróxido reemplaza por completo a lo que vendrían a ser los hidrógenos del hidrácido fíjense que esta sal nosotros perfectamente la podríamos formar si tomamos el sodio que tiene estado de oxidación más uno y reemplazamos los protones por ese catión sodio y nos queda como resultado la sal aloidea final esa es una forma también de interpretar la formación de las sales porque no es válida y funciona muy bien ahora la pregunta es qué sucedería si los cationes que provienen de los hidróxidos no sustituyen por completo los hidrógenos que contiene el hidrácido es decir qué pasaría si a mí me queda algún hidrógeno dando vuelta si la sustitución es parcial entonces el resultado es que justamente lo que obtenemos es una sal ácida el nombre ácido implica está relacionado puntualmente a la existencia del protón en la sal porque recuerden que si el compuesto se disocia en solución y libera protones nosotros lo clasificamos como ácido entonces este ácido está relacionado a la presencia o no de protones en la sal final fíjense que acá a diferencia de lo que vimos recién el catión sodio que proviene del hidróxido en lugar de sustituir por completo los dos hidrógenos del hidrácido sustituye uno y el otro queda como tal ¿sí? ¿quién es el catión y quién es el anión? sería acá la pregunta el catión siempre es el metal siempre es el metal el que proviene del hidróxido entonces acá el anión en lugar de ser el anión sulfuro es decir azufre dos cargas negativas que es el que veíamos hace un rato ahora el anión va a ser azufre hidrógeno ¿sí? mírenlo acá en la disociación ¿y cómo calculamos que nosotros acá este anión va a tener una sola carga negativa como hemos hecho en cualquiera de las otras situaciones ¿sí? recuerden siempre que este hidrácido proviene de un hidrúrano metálico donde el hidrógeno trabaja con más uno y el azufre ¿sí? siempre está trabajando con menos dos lo que pasa es que si pierde un sol hidrógeno el resultado justamente será una carga negativa de menos uno si perdiera los dos hidrógenos entonces el resultado es la carga negativa de menos dos que habíamos trabajado antes ¿sí? trabajando con los estados de oxidación nosotros siempre podemos determinar cuál es el estado de oxidación cuál es la carga perdón del anión poliatónico ¿sí? ¿por qué es que yo el hidrógeno lo dejo junto con el no metal para hacer el anión? bueno porque en este caso tanto el no metal como el hidrógeno están proviniendo del mismo compuesto están proviniendo ambos del ácido entonces yo no puedo separar uno del otro ¿sí? los dos juntos van a ser el anión y el catión que es el metal me queda por el otro ¿cómo formamos la sal? de la misma manera que hemos hecho siempre el metal y el anión el metal tiene un estado de oxidación más uno pasa para este lado el anión en este caso determinamos que tenía una carga menos uno pasa para este lado y el resultado es esta sal que tenemos acá que es la sal aloide ácida que vemos acá en la ecuación de formación por supuesto balanceamos cargas como siempre eso no difiere de ninguna manera ¿cómo hacemos para distinguir este compuesto de la sal neutra? lo distinguimos a través de la nomenclatura fíjense que el nombre de esta sal va a ser exactamente el mismo nombre que el de la sal neutra nada más que vamos vamos a interponer en el medio entre el anión y el catión la palabra ácido de esa manera si nosotros leemos sulfuro ácido de sodio en lugar de sulfuro de sodio sabemos que los protones del ácido no fueron sustituidos por completo y el resultado fue una sal ácida ¿sí? Acá el tema de las cuentas con los estados de oxidación se los dejo a la derecha como para que les quede anotado en las filminas la disociación por supuesto es la misma que vimos antes catión sodio va por su lado y ahora el anión es un anión poliatómico que está formado por el no metal junto al hidrógeno y ya determinamos que su carga es menos uno ¿cómo le vamos a poner el nombre? nuevamente si antes el anión era anión sulfuro el azufre dos menos ahora como nos queda un protón dando vuelta el anión será anión sulfuro ácido ¿sí? simplemente la palabra ácido nos indica la presencia de protón ya sea tanto en el anión como en la sal por supuesto que puede llegar a quedar más de un hidrógeno dando vuelta no sería esta la situación porque fíjense que acá el hidrácido de partida tiene solamente dos hidrógenos yo tengo que sustituir para formar la sal por lo menos uno ¿está? entonces se me va a formar o la sal con un protón o se me va a formar la sal neutra pero si yo tuviera un ácido como vamos a ver posteriormente con más de dos protones entonces puede llegar a suceder que no nos quede uno sino que nos queden tal vez dos protones por ejemplo ¿cómo haríamos para diferenciarlo? simplemente a la palabra ácido le podemos agregar algún prefijo como por ejemplo diácido y eso simplemente indicaría la cantidad de protones que quedan dando vuelta en la sal otra aclaración que me parece importante esto no lo podemos hacer con cualquier hidrácido o con cualquier oxoácido sí o sí el hidrácido o el oxoácido necesitan ser polihidrogenados es decir necesitan tener más de un hidrógeno ¿está? si no no podemos tener como resultado una sal donde nos quede algún hidrógeno sobrante ¿estamos? eso es importante para tenerlo en cuenta no solemos para acá la pregunta de Javier me pregunta si en el laboratorio suele suceder que se forme una sal ácida en vez de una sal aloidea todo depende de las condiciones de trabajo que era un poquito lo que hablábamos lo que hablábamos antes no tendemos a formarlas pero sí solemos utilizarlas bueno lo primero que se me viene en la cabeza ahora es un ejemplo de un práctico de inorgánica porque lo vimos en el primer cuatrimestre trabajábamos con un por ejemplo un fosfato ácido que es una sal que proviene del ácido fosfórico donde los tres los tres protones del ácido fosfórico no estaban sustituidos sino que estaba sustituido uno uno y los otros dos no o estaban sustituidos dos y había uno sobrante entonces suelen ser comunes que las usemos en el laboratorio no las sintetizamos pero siempre tiene que ver con una cuestión de las condiciones de síntesis y de esa manera vos podés manejar si el producto que se forma es neutro o es ácido ¿sí? para una neutralización al 100% vos pondrías relaciones estequiométricas del hidróxido con el hidrácido ¿sí? si lo trabajaras distinto podés obtener un producto con otra característica ¿sí? Polipróticos correctos a los ácidos en este caso el ácido sulfídrico por ejemplo me pregunta Catalina si se lo suele llamar polipróticos correctos polipróticos ¿sí? o polihidrogenados como ustedes quieran la idea que quiero transmitir es que justamente tenemos que tener más de un hidrógeno para que podamos realizar una sustitución parcial y la formación de la sal sea tengamos la opción mejor dicho de formar una sal ácida ¿sí? polipróticos está perfecto Cata bien veamos entonces qué sucede va a pasar algo muy parecido en el caso de que intentemos utilizar un oxoácido ¿sí? nada más que bueno ya sabemos que el el aspecto de la sal final parece como más complicado pero el principio es el mismo que vimos recién por eso es que cuando estructuré las filminas elegí darle todo lo que era ácido y sales aloideas primero y luego o sea hidrácidos y sales aloideas y luego oxoácidos y oxo sales porque las oxo sales por alguna razón se les complica más tienen un aspecto más complicado pero el principio es el mismo ¿sí? la única diferencia ustedes recuerden siempre es que es que en un caso el anión es monoatómico y en el otro es poliatómico ¿está? ¿qué pasa entonces con las oxo sales si yo quiero generar algún oxo sal que sea ácida? fíjense acá tuve que hacer el ejemplo con el ácido sulfúrico que es un poliprótico porque el ejemplo que habíamos visto hace un rato de la oxo sal neutra era con el ácido brómico pero el ácido brómico no es poliprótico ¿sí? tiene un solo protón entonces no tengo la opción de generar una sal ácida por lo tanto tuve que cambiar y trabajamos por ejemplo con el ácido sulfúrico ¿sí? entonces hacemos hidróxido de sodio más ácido sulfúrico obtenemos la oxo sal que en este caso es una oxo sal ácida ahí si quieren agréguenle después la palabra ácido como para que quede bien en claro más agua ¿sí? siempre más agua ¿qué sucede acá? nosotros tenemos el sodio que tiene una carga positiva y tenemos el protón si nosotros realizáramos la sustitución completa ¿sí? vamos a escribirlo la sustitución completa de los protones del ácido la sal que nos quedaría sería esta sodio 2 azufre oxígeno 4 que es lo que llamamos sulfato de sodio ¿sí? no nos quedan protones dando vuelta entonces la sal es completamente neutra la otra opción que es la que estamos viendo ahora es que uno de los protones se ha sustituido y el otro quede como remanente en la sal entonces de esa manera tenemos un sodio y tenemos un anión ¿sí? que en este caso va a ser formado por azufre oxígeno como venían siendo los oxoaniones hasta ahora pero además le vamos a sumar al anión el hidrógeno que es lo que queda remanente que proviene del oxoácido ¿sí? más agua ¿cómo formamos la oxosal? igual que vimos para las sales aloideas ácidas el sodio sabemos que tiene estado de oxidación más uno tenemos que determinar ahora cuál es la carga del anión poliprótico para hacer eso fíjense que lo tienen acá a la derecha el hidrógeno en los oxoácidos es más uno el azufre como esto es ácido sulfúrico maneja un estado de oxidación más seis y el oxígeno tiene estado de oxidación menos dos cuidado acá porque el menos dos del oxígeno tiene que ir multiplicado sí o sí por su subíndice entonces menos dos por cuatro menos ocho ¿sí? más seis menos dos más uno menos uno es la carga total del anión poliprótico perdón poliatómico entonces el menos uno pasa para el otro lado hacemos el entrecruce y nos queda como resultado como los unos no se ponen la sal que tenemos acá que es la que aparece en la ecuación de formación nuevamente como ponemos el nombre es el nombre que llevaba la sal neutra sulfato de sodio nada más que ahora interponemos en el medio la palabra ácido porque en este caso nos queda un solo protón todavía dando vuelta en la sal fina ¿sí? el resultado es entonces sulfato ácido de sodio ¿vamos? no por acá Lucas me pregunta si en las sales ácidas va a quedar siempre un solo hidrógeno no puede ser que nos quede más de uno en el ejemplo que yo les daba hace un ratito se los voy a escribir acá al costado como para que lo vean supongamos que nosotros me voy a correr un poquito más combinamos hidróxido de sodio y en lugar de utilizar ácido sulfúrico utilizamos por ejemplo el ortofosfórico ¿sí? o ácido fosfórico el ácido fosfórico si ustedes recuerdan tiene esta pinta la fórmula fíjense que acá tenemos tres protones disponibles o sea que incluso yo tengo dos opciones tengo tres opciones de sales para hacer por un lado la sal donde la sustitución es completa de los hidrógenos eso será este será el fosfato de sodio ¿sí? la otra opción vamos a escribirla acá abajo por supuesto más agua ¿sí? no lo pongo porque no no planteo la ecuación completa la otra opción es que se sustituya un solo protón el resultado sería este este nombre sería o esta sal sería fosfato diácido de sodio y la tercera de las opciones es que se sustituyan se sustituyan dos y me quede uno o sea que el resultado sería este esto sería fosfato monoácido o fosfato ácido como ustedes quieran de di de sodio ¿sí? el di no hace falta fosfato monoácido de sodio ¿está? entonces fíjense que acá tenemos cuando tenemos más protones disponibles en el ácido tenemos como más espacio para jugar y podemos llegar a formar inclusive más de una sal ácida ¿sí? algo que sí me parece importante destacar acá es que siempre tengan cuidado con la carga de catión o el estado de oxidación del metal ¿está? acá es bastante fácil de armar porque el estado de oxidación de el metal que es sodio es más uno y es el mismo que el estado de oxidación del hidrógeno entonces cada sodio puede sustituir un hidrógeno ¿sí? pero si nosotros tenemos otro catión como por ejemplo el aluminio que es un aluminio más tres entonces ahí tienen que tener cuidado porque cada aluminio que tiene un estado de oxidación más tres es capaz de sustituir tres hidrógenos al mismo tiempo entonces cuidado con eso ¿sí? ¿a qué me refiero? supongamos que tenemos hidróxido de aluminio más ácido fosfórico si quisiéramos armar la sal neutra esto sería opa fosfato de aluminio ¿sí? y fíjense antes el sodio tenía el mismo estado de oxidación que el hidrógeno entonces un sodio sustituye un protón ¿sí? entonces tres protones son sustituidos por tres sodios acá el aluminio tiene un estado de oxidación más tres o sea que un solo aluminio es capaz de sustituir los tres hidrógenos y el resultado es aluminio anión fosfato otra forma que tenemos de ver esto es lo que hemos hecho hasta este momento siempre nosotros tenemos lo voy a poner acá arriba el aluminio con un estado de oxidación más tres y tenemos el anión fosfato que si ustedes calculan tiene una carga de menos tres hacemos el cruce de la carga y el estado de oxidación tres con tres se simplifica y el resultado es fosfato de aluminio o sea que como ustedes quieran verlo el resultado es el mismo pero si lo van a ver por el tema de la sustitución tengan cuidado porque muchas veces me ha pasado que toman como ejemplo el sodio y cuando arman el fosfato de aluminio ponen aluminio sub tres y en realidad un aluminio sustituye tres protones al mismo tiempo eso es por una cuestión de los estados de oxidación o sea que mucho cuidado con eso ¿sí? bien ¿cómo hacemos la disociación? para la disociación sodio va por su lado y todo lo que vendría a ser el anión que es todo el resto del oxoácido básicamente va por el otro ya sabemos que el cation es monoatómico o sea que la carga es igual al estado de oxidación más uno y el anión es poliatómico ya hemos calculado ¿sí? que la carga es menos uno ¿está? entonces en este caso no me hace falta ningún coeficiente este geométrico la masa está balanceada y fíjense la carga más uno menos uno cero y del otro lado tenemos un compuesto neutro o sea que cero de un lado cero del otro ¿sí? ¿alguna duda con el tema de las sales ácidas? ¿algo que por ahí no haya quedado del todo claro con las cargas? por acá me preguntan el caso del bicarbonato de sodio el ¿a qué se refiere el prefijo bi? no el bicarbonato es el nombre común que nosotros solemos utilizar para lo que vendría a ser el anión carbonato ácido ¿está? si nosotros hacemos bicarbonato de sodio combinamos hidróxido de sodio con ácido carbónico y sustituimos y sustituimos solamente uno de los hidrógenos el resultado entonces es este más agua por supuesto ¿sí? y esto que nos queda acá es lo que vendría a ser el bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio en este caso el el bi ese que tenemos ahí no estaría representando como prefijo la cantidad de ninguno de de los átomos de los elementos que tenemos en la fórmula siempre que nosotros tengamos el anión carbonato ácido lo podemos sustituir por bicarbonato ¿sí? o sea que básicamente tomaríamos como sinónimos el anión bicarbonato con el anión carbonato ácido ¿sí? el 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 anión es el mismo son dos nombres diferentes o sea que podemos llegar a tener por ejemplo bicarbonato de calcio ¿está? y sería una situación parecida ¿está? por ejemplo si nosotros tenemos calcio más ácido carbónico cuidado acá ¿sí? porque el calcio tiene un estado de oxidación más dos ¿sí? o sea que un solo calcio es capaz de sustituir dos hidrógenos al mismo tiempo entonces si yo quiero hacer el bicarbonato de calcio o lo que sería lo mismo el carbonato ácido de calcio tendríamos que hacer esto calcio el anión carbonato ácido o bicarbonato y nos va a aparecer de repente un subíndice dos ¿de dónde viene ese subíndice dos? bueno el estado de oxidación vamos a poner por acá el estado de oxidación de calcio es más dos y si ustedes lo calculan se lo dejo para que lo hagan el estado de oxidación del anión bicarbonato o carbonato ácido es menos uno entonces cuando nosotros cruzamos la carga y el estado de oxidación fíjense que aparece un subíndice dos por acá y eso está directamente relacionado con el hecho de que un calcio es capaz de reemplazar dos hidrógenos pero todo lo que sea carbonato ácido lo podemos reemplazar por bicarbonato y es exactamente la misma cosa es otra forma de llamarle a este año un poquito más claro bien entonces veamos lo último que nos queda que vendría a ser una sola filmina donde vamos a introducir los peróxidos y los superóxidos vuelvo un segundito para atrás no me acuerdo si se los mencione pero de pasada por las dudas acá tienen la nomenclatura tradicional en el cuadrito para lo que vendría a ser el añón igual como hicimos en las sales aloideas que el añón era sulfuro o sulfuro ácido en este caso el añón va a tener el mismo nombre del añón que proviene del oxo ácido nada más que terminamos con la palabra ácido es decir originalmente como el añón sulfato y proviene del ácido sulfúrico si nos llega a quedar algún hidrógeno dando vuelta como acá entonces el añón en lugar de ser sulfato será añón sulfato ácido la única diferencia es la palabra ácido que le estamos agregando al final les decía hacemos un repaso por lo que vendrían a ser los peróxidos y los superóxidos son compuestos binarios pero lo estamos dejando para el final porque son los únicos compuestos en donde el oxígeno en lugar de trabajar con un estado de oxidación menos 2 como lo que hemos visto hasta ahora trabaja con un estado de oxidación menos 1 o menos un medio está dependiendo como hagamos el cálculo fíjense les pongo acá todo lo que vendrían a ser las especies derivadas del oxígeno como para que ustedes miren la diferencia esta es la estructura de lewis de una molécula de oxígeno es decir oxígeno gaseoso esta es una molécula ya hemos visto vía atómica por supuesto neutra o sea que la carga que tiene es cero ¿qué pasa cuando esta molécula nosotros de repente le sumamos un electrón más es decir una carga negativa extra fíjense es la molécula que teníamos originalmente pero ahora tiene una carga negativa este añón es el que nosotros llamamos añón superóxido si ustedes se fijan si esta carga negativa nosotros la dividimos entre los dos oxígenos que forman parte de la especie es como si nos quedara para cada oxígeno una carga de menos un medio que era lo que decíamos recién ¿sí? ¿qué pasa si al añón superóxido le sumamos un electrón más? nos aparece otra carga negativa en la especie y este añón que tenemos acá es el añón peróxido ¿sí? si al menos dos a las dos cargas negativas nosotros la dividimos entre los dos oxígenos es como si nos quedara una carga perdón de menos uno para cada oxígeno y fíjense este último que tenemos acá es diferente a los anteriores en que yo a la molécula de oxígeno debo primero romperla y luego tomamos dos electrones extra y se forma el anión óxido que es el anión típico que nosotros utilizamos en todos los otros compuestos que hemos visto hasta ahora entonces estos estos dos que introducimos ahora peroxido y superóxido son los que vamos a utilizar para formar los compuestos correspondientes ¿cómo los vamos a armar? lo mismo que hemos hecho por ejemplo para un óxido ácido o para un óxido básico vamos a poner el elemento en generar un metal pero puede llegar a ser un no metal también y vamos a poner el anión ya sea peróxido o superóxido según lo que nosotros querramos armar y vamos a hacer el cruce de los estados de oxidación y eso nos va a dar como resultado el compuesto final lo que pasa es que el tema de peróxido y superóxido suele generar como que confusión ¿está? entonces miremos un poquito qué es lo que pasa acá tenemos níquel que está trabajando con un estado de oxidación más 2 por eso es que el nombre lleva níqueloso fíjense acá nosotros lo que queremos hacer es un peróxido está o sea que el anión que vamos a utilizar es oxígeno 2 2 menos entonces cuidado el anión ya no es oxígeno solo sino que es oxígeno 2 y el estado de oxidación es menos 2 entonces el menos 2 pasa para acá el más 2 pasa para acá estos dos que tenemos fuera del paréntesis se simplifican y el resultado es esto que tenemos acá fíjense que es diferente al óxido que veíamos al principio al óxido metálico porque el óxido metálico el óxido níqueloso original era este entonces me pasa muchas veces que les aparece tal vez en un parcial el peróxido y de repente no sé por qué se marean se anulan no saben qué es lo que es me preguntan si el óxido está mal escrito y en realidad siempre ustedes si no le está sonando el óxido repasen porque puede ser un peróxido o puede ser un superóxido entonces fíjense acá les queda lo que vendría a ser peróxido de níquelos está miren qué pasa cuando el metal tiene un estado de oxidación más 1 pasa el más 1 para acá pasa el menos 2 para acá pero fíjense acá que ya no nos queda oxígeno 2 y entre paréntesis un 2 externo este 2 que tenemos acá lo voy a resaltar por las dudas este 2 que tenemos acá forma parte de lo que era originalmente el anión peróxido está entonces ese 2 yo no lo puedo simplificar está con este 2 que tenemos acá en el sodio el 2 que yo podría llegar a simplificar es alguno que eventualmente me quedara fuera de un paréntesis estamos entonces muchas veces pasa que ustedes miran este compuesto que está acá me le simplifican los dos y no sé no sé qué compuesto me queda porque tampoco es el óxido original porque el óxido de sodio vendría a ser este entonces cuidado cuidado con los peróxidos de los metales del grupo 1 no se simplifican los subíndices y son diferentes a los peróxidos de los metales del grupo 2 y ninguno coincide con los óxidos de los metales originales entonces cuidado con eso por supuesto peróxido de sodio en la nomenclatura no utilizo ningún sufijo porque el sodio tiene solo un estado de oxidación disponible y finalmente miren cómo cambian los superóxidos el superóxido dijimos que era oxígeno 2 con una sola carga entonces níquel más 2 pasa para acá oxígeno 2 pero ahora con una sola carga negativa pasa para acá este 2 de 2 que me queda acá abajo lo puedo multiplicar y miren cómo me queda el superóxido níqueloso qué pasa si nosotros queremos hacer un superóxido de un metal alcalino con un estado de oxidación 1 entonces el más 1 del sodio pasa para acá el menos 1 del anión superóxido pasa para acá y el resultado es esto que nos queda que fíjense si ustedes miran voy a ver si puedo cambiar de color fíjense esta fórmula que tenemos acá con esta el superóxido de un metal alcalino termina siendo igual al peróxido de un alcalino terrio por ejemplo en este caso níquel pero tiene el estado de oxidación típico más 2 entonces cuidado cuidado con los peróxidos y los superóxidos sé que lo he dado medio rápido ahora repásenlo véanlo nuevamente y cualquier duda que les surja me pueden preguntar pero la clave acá es tener bien en claro cuál es cada uno de los aniones y hacer lo que hicimos siempre el cruce de los estados de oxidación y las cargas que es lo que tenemos que recordar un poquito extra cuando podemos simplificar y cuando no eso sería lo único pero es una herramienta más que ustedes tienen que recuerden siempre que si el óxido no les está sonando es porque es muy probable que estemos hablando de un peróxido o de un superóxido entonces es como para que tengan cuidado en el superóxido acá Ana me pregunta que no entiende por qué queda oxígeno 2 supongo Ana que te referís al último ejemplo porque el anion superóxido fíjate que es oxígeno 2 con una carga negativa este 2 que le está quedando al oxígeno acá no es un 2 que provenga de un estado de oxidación más 2 para el sodio porque eso no es posible este 2 que queda acá es el 2 que proviene del anion superóxido es decir es este 2 que tenemos acá que no se puede simplificar con nada perfecto no por ejemplo el ejemplo más común es por acá me preguntan si solamente esto es con metales el ejemplo más común es el peróxido de hidrógeno y el hidrógeno no por definición no es un metal está entonces no solamente con con metales no no son los únicos casos pero si les puedo llegar a decir que es lo más común lo más común es con metales tanto los peróxidos como los superóxidos pero por allí podemos llegar a tener alguna excepción ¿sí? bien ¿qué les queda entonces a ustedes para ver? porque lamentablemente no no pude llegar hoy y ya nos extendimos demasiado así que vamos a finalizar ahora les queda solamente para que vean vamos a sacar esto dos ejercicios que vendrían a cerrar nomenclatura el ejercicio número 37 y el ejercicio número 38 que son de los ejercicios finales de nomenclatura que reúnen un poquito de todo ¿sí? de lo que hemos estado viendo en el ejercicio número 37 les aparecen algunas que otras cositas nuevas es por eso que les puse unas especies de observaciones acá al costado como para que lo tengan en cuenta hay una de ellas que es el cationamonio que es algo muy importante para ustedes va a aparecer muchísimas veces en química es un cation muy muy común entonces el martes antes de comenzar con estequiometría voy a retomar un poquitito esto y después ya largamos con la otra parte pero bueno les quedan estos ejercicios aquí resueltos esta es una tabla típica que solemos tomar en los parciales ya que tienen un ejercicio con ecuaciones de formación como para que lo puedan ver pueden utilizar estas filminas como para sacarse cualquier duda que haya quedado sobre el tema por supuesto resuelven estos ejercicios y el resto de los ejercicios de seminarios de nomenclatura y cualquier consulta me pueden preguntar ¿qué tal? ¿qué tal?